de la gran radio cadena de oro presentamos 60 minutos con Javier Reyes noticias comentarios un momento con usted y el mundo cadena de oro bien son las 12 con 51 minutos ya estamos en vivo a través de nuestra página web a través de Ustream también y en Facebook en esta transmisión de 60 minutos ya estamos también a través de los 880 kilohertz la señal está buena, ya la vemos sí, sí, sí estamos al 100 perfecto, así que bienvenidos a todos nuestros radio oyentes a esta audición de este día, estamos en un día sumamente caluroso según la información que nos trae INETER tenemos temperaturas extremas ahorita en occidente hasta 38 grados es la sensación térmica que se reporta desde esa ciudad del occidente del país y también se encuentra caluroso en la zona central del Pacífico en Managua cero posibilidades de lluvia nos dice INETER pero claramente vamos a tener una noche y madrugada un poco más fresca según el reporte que hemos tenido fruto de del informe de INETER las temperaturas entonces para este día siguen siendo extremas en el Pacífico pero también ya comienza a sentirse un poco más de calor en la zona central y en la zona norte del país para el Caribe hay probabilidades de lluvia tanto en el norte como en el sur y para la zona central posibilidades de lloviznas aisladas para esta tarde los vientos continuarán siendo de moderados a fuertes de hasta aproximadamente 20 kilómetros por hora en el Caribe y de 30 kilómetros por hora en la zona del Pacífico el informe nos dice que los vientos van a estar más fuertes en el Pacífico que en el Caribe para esta noche en el Pacífico poca nubosidad ha despejado visibilidad ilimitada viento del noreste al este de 10 a 15 kilómetros por hora con olas de hasta 2 metros lo cual es muy bueno para los que van a la playa con mucho cuidado sin embargo mientras en el Caribe hay pronóstico de lluvias ligeras y dispersas mañana sábado 10 de marzo el sol sale a las 5.56 de la mañana y se va a ocultar a las 5.55 según el informe nos vamos así entonces a los primeros avances y titulares de la audición de hoy 60 minutos bueno un segundo colegio muy conocido además prestigioso reporta la aparición de grafitis con mensajes amenazantes José Ollanguren el director del colegio San Agustín en Managua uno de los más prestigiosos institutos privados de la capital informó ayer a los padres de familia con hijos en el centro escolar que apareció un grafiti nuevamente por segunda semana consecutiva amenazando con un tiroteo escolar un school shooting el mensaje del profesor Ollanguren dice textualmente el que le envió a los padres asunto grafiti en baño de secundaria estimados padres de familia lamento informarles que como ha pasado ya en varias escuelas hemos encontrado un grafiti en el baño de varones de secundaria que hace referencia a un tiroteo en este momento el equipo administrativo y de maestros hemos sido informados e iniciado la investigación del caso por supuesto tomamos toda referencia a este tema con seriedad y lo mantendremos informados atentamente José Ollanguren el director aunque la policía nacional no ha informado aún el resultado de las investigaciones en el colegio americano nicaragüense en donde apareció en las últimas semanas dos pintas perdón grafitis en uno de los baños de la escuela secundaria todo apunta que en este caso es una broma que no fue tomada como tal por las autoridades del americano tampoco las autoridades el director del colegio José Ollanguren está tomando las cosas como una broma en San Agustín según nuestras informantes la semana pasada apareció un graffiti anunciando una frase muy similar a la que colocaron en dos ocasiones en el americano tiroteo escolar en inglés school shooting de acuerdo con esta información apareció de nuevo esta semana la embajadora de Estados Unidos Laura Dogu dijo el sábado pasado que la policía apoyada por el gobierno de su país continuaba las indagaciones oficiales no han cerrado el caso en el caso del colegio San Agustín se desconoce si la dirección pedirá el apoyo de la institución policial para saber si es una broma o no sin embargo tras estas cosas pues las autoridades policiales piensan que la situación de los estudiantes no puede ponerse en riesgo bajo ningún punto de vista la policía nacional anunció que está tras la búsqueda del hombre que ayer asesinó a una mujer embarazada en Ginoteca en pleno en pleno celebraciones del día de la mujer hemos conocido desde anoche mismo que Johanna Mesa Morán de 30 años fue asesinada por su expareja Noel Cruz de 34 años en Pantasma una comunidad del departamento de Ginoteca un municipio del departamento de Ginoteca según un testigo que citó la policía Johanna le dijo a Cruz váyase de mi casa Noel y que a continuación se inició una fuerte discusión el hombre tomó un cuchillo de cocina lo lo ensartó en el pecho de la mujer y otras partes de su cuerpo este femicidio ocurrió en la casa de Johanna en una comunidad rural llamada El Huásimo en el municipio de Santa María de Fantasma departamento de Ginoteca aparentemente Johanna había decidido terminar la relación debido al maltrato que Cruz le daba un consumidor de marihuana y alcohólico según lo han descrito algunos testigos el hombre quería forzar a Johanna a regresar pese a que él tiene una pareja también en donde ha repetido el cuadro de violencia y después de eso quiso volver con la joven Johanna Mesa Morán que estaba embarazada ella es madre de dos niños una de nueve meses hija de Cruz padre también del hijo que esperaba su víctima y además tienen uno ella tiene uno de cinco años cuyo padre es otra persona esta situación es lo mismo es muy similar a la que ocurrió en el pasado seis de diciembre cuando un hombre vendía anteojos de sol en los semáforos mató a una señora cuando estaba en su puesto de venta de comidas aquí cerca del hospital Cruz Azul la asesinó de varias cuchilladas ella había denunciado en dos ocasiones esta situación y la policía no actuó pero también hay otro caso del triángulo minero bastante similar él llegó donde la mujer a pedirle que lo volviera a recibir la mujer le dijo que no y el hombre la mató a cuchilladas sobre esto vamos a tener un seguimiento en los próximos minutos bien la presidencia informó de un caso lamentable una niña fallecida el día de ayer la niñita fue dejada en una de las habitaciones de la casa y comenzó a morder el cable de un abanico hasta que finalmente sus dientecitos hicieron contacto con con la parte eléctrica con los conductores eléctricos y falleció producto de ese descuido de la menor bueno una noticia que realmente va está sacudiendo las redes sociales y también por supuesto a la sociedad en términos generales el desmentido que está haciendo la policía de que existe una banda de secuestradores y traficantes de órganos operando en el país la nota de prensa es escueta y no se refiere a otros detalles dice lo siguiente la policía nacional hace del conocimiento que en medios de comunicación y redes sociales está circulando una falsa alerta referida a una supuesta agrupación de secuestradores y traficantes de órganos que está operando en el país las fotografías que han sido publicadas pertenecen a ciudadanos de otras nacionalidades vinculados a actividades delictivas ajenas a nuestro país la policía nacional reitera su compromiso de seguir trabajando para fortalecer la seguridad de las personas familias y comunidades efectivamente uno de los hechos que acompañó esta 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 noticia falsa en las redes sociales es que publicaron la fotografía como en una galería la fotografía de seis personas todos hombres y dijeron esta es la banda y está operando en el país perdón son cuatro hombres a los que mostraron con rostros de primer plano en el que decían que eran los miembros de la banda que habían sido ya detectados y que estaban dedicándose a eso sin embargo la policía aclaró que ni son nicaragüenses y aunque posiblemente están vinculados a actividades delictivas ni están ni están en Nicaragua ni están actuando tampoco como una banda de secuestradores un bus de la ruta Managua Rosita volcó esta madrugada a eso de las dos de la mañana cuando viajaba cuando hacía el trecho entre Muimui y Matiguaz el bus se dio vuelta en una curva y cayó un guindo 11 personas resultaron 17 personas resultaron lesionadas de distintas consideraciones la mayoría de ellos están en el hospital más cercano a lo ocurrido y hasta ahora pues no se reportan fallecidos pero algunas de las personas resultaron tan golpeadas que se temen por sus vidas este es un bus de la ruta Managua Rosita propiedad de de dos empresarios de Ciuna que salió de Managua a eso de las 8 de la noche hacia Rosita porque ese ese viaje sí que es largo y pesado y cuando iba entre Moimu y Matiguaz ocurrió la tragedia se volcó y fue a dar al fondo de un abismo según algunos de los de los sobrevivientes el chofer hizo una mala maniobra al entrar a la curva y la otra es que posiblemente un motociclista se le cruzó al bus que además de ir con un pasaje completo o sea todas sus sillas ocupadas iba recargado mucha mercadería se pone es colocada normalmente en el techo del bus aparentemente al tratar de esquivar al motocicleta al motociclista volcó y eso ocasionó la tragedia vamos a esperar el informe de la policía sobre este caso bueno porque está tomada la alcaldía de Diriamba esa es la pregunta que todo se hace en el día de hoy sobre todo en la en la ciudad caraseña en donde cuando se cuando los ciudadanos llegaron a hacer gestiones de diferentes índoles a la alcaldía encontraron un rótulo un rótulo hecho a mano en el que se puede leer atención población en general los trabajadores tenemos tomada la alcaldía no hay atención hasta nuevo aviso problema interno por lo cual pedimos disculpas eso es todo sencillamente se tomaron la alcaldía la cerraron pusieron un rótulo hecho a mano que no dice mucho y a partir de ese momento pues no ha habido atención en la alcaldía de Diriambina dentro de poco les diremos qué es lo que está pasando en ese lugar bueno la embajada de Nicaragua en Taiwán en Taipei la capital de Taiwán le entregó un reconocimiento una placa de parte de la embajada nicaragüense a la decana de la facultad de lenguas y literaturas extranjeras y fundadora del programa de estudio asiático a distancia de la universidad de Tangkamp ella es Lucía Chen también la la profesora Lucía Chen doctora va bien Lucía Chen se ha dedicado a estudiar y a promocionar la cultura nicaragüense en Taiwán razón por la cual el embajador William Tapia alemán le entregó un reconocimiento el día de hoy a la destacada científica taiwanesa Lenín Altamirano quien es miembro de la organización Los Pipitos anunció el inicio de una campaña que se llama Toco la Campana por la Educación esta va a ser lanzada el 21 de marzo con un foro en la UNAM Managua y se trata como una manera de llamar la atención sobre los objetivos de esta campaña de hacer un minuto de ruido en 50 escuelas de Managua eso va a ser alegre el ruido de los muchachos llamando la atención sobre la campaña Toco la Campana por la Educación dentro de poco Lenín Altamirano explicará de qué se trata el Instituto de Defensa de los Consumidores INDEC inició el plan verano que incluye no sólo vigilar el tema de los precios que seguramente van a dispararse en las playas y en los mercados del país terminales de buses y baldearios sino que también tiene que ver con la calidad del buen servicio los productos que no le den comida mala o vencida a la gente y evitar también que los transportistas hagan de las suyas como siempre hacen en Semana Santa veremos cuál es el plan de INDEC para parar todo esto la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Alvaluz Ramos habló hoy sobre la necesidad y la importancia de tipicar el ciberdelito hasta ahora Nicaragua ha venido atrás en este tema algunos países ya tienen legislaciones que permiten no sólo sancionar y meter a la cárcel a aquellos que usan las redes sociales para cometer delitos sino también incluye la divulgación de informaciones falsas sobre en determinados aspectos escucharemos dentro de poco cuál es el concepto que tiene la Presidenta de la Corte Suprema sobre este asunto las empresas médicas provisionales no están atendiendo a las obreras que padecen de la enfermedad conocida como túnel del carpio o túnel carpeano por lo cual hace falta mejorar la atención e incluirlas como una enfermedad laboral el Ministerio del Trabajo no está haciendo supervisión al respecto y no ha insistido en este asunto dijo hoy Pedro Ortega Secretario de Asuntos Laborales de la Central Sandinista de Trabajadores el túnel carpeano es el que le da a las mujeres que trabajan durante horas en la máquina de coser o en determinadas labores que terminan afectando su mano o sus manos y eso incide finalmente en el funcionamiento del cerebro bien es la una de la tarde una de la tarde con nueve minutos hacemos un cambio y regresamos con estas y otras informaciones 60 minutos con Javier Reyes noticias comentarios un momento con usted y el mundo cadena de oro la calle el único semanario con circulación a nivel nacional con deportes sucesos parándula pasatiempos horóscopo la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio pedida por cinco pesitos la calle la calle la calle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video